Gracias por su sintonía, bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda. El sábado 5 de marzo usted puede ser parte del sexto Festival de la Mujer Turrialbeña 2016. El sábado 5 de marzo Turrialba se engalana con la celebración del sexto Festival de la Mujer Turrialbeña. Este festival se estará llevando a cabo en el Parque Quesada Casal de Turrialba de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para esta celebración se realizarán una serie de actividades, tales como un torneo de fútbol sala femenino el 4 y 5 de marzo. Para todas las mujeres interesadas pueden comunicarse al teléfono 2556-0231 extensión 281. Para el sábado 5 de marzo se estará realizando una resistencia aeróbica a las 8 de la mañana en el Parque Quesada Casal de Turrialba. A las 3 de la tarde se estará efectuando la quinta caminata Mujer y Vida. Esta caminata tendrá salida del Parque Quesada Casal de Turrialba. De igual forma la habilidad artesanal se hará presente en esta actividad. Para aquellas personas interesadas en mostrar sus obras en este festival pueden realizar la inscripción en la Oficina de la Mujer. Estas y otras actividades son de forma gratuita y bajo la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Por lo que estas actividades permiten conmemorar la lucha que durante siglos la mujer ha mantenido en todo el mundo para poder conseguir la igualdad respecto al hombre. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para el Micronoticiero Contacto 60.